vale pues esto ya 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 estamos ahí en en directo directísimo en el ñardolos mycry hola pues ya estamos holandol ahí te has puesto te has puesto la cámara para mostrar el armario y que tienes tú viendo el armario y la calva no se sabe que hay profesionalidad y hace tiempo ya que no te rapas el pelo y haces por cierto antes hacías muchas historias cuando te rapabas el pelo y hacías muchas tonterías y ahora ya estás has olvidado instagram esto ya está a los cojones de instagram es que es una puta pereza yo me río con tus historias ya estás bellas por aquí se parece a corte neocórtex si la gente dice que te pareces a neocórtex yo es que yo es que mira te explico yo me rapo en invierno y me dejo el pelo largo en verano y tú dirás el gilipollas una cosa que he desarrollado yo a lo largo del tiempo que es no molestarme en hacer las cosas de manera lógica ya a mí me pasó que en confinamiento me rapé el pelo y tenía frío todo el rato nunca me había rapado el pelo al cero y tenía frío todo el rato es que hasta las ideas se me lavan era algo que y para ponerte una camiseta claro al tener el pelo corto hay más fricción y al ponerme una camiseta tenía que hacer así era una cosa y yo digo esto no me ha pasado nunca en la vida el problema del primer mundo la gente no calva las tías hacen eso con las minifaldas ¿qué hacen las tías con las minifaldas? no sé de qué quiere decir lo del pelo la minifalda llevarla en invierno y en verano pantalones que también podría ser con el frío se las ponen no sé bueno que cada uno lleve lo que le dé la gana hoy no tenemos guión no hay guión hoy apelo hoy es lo que salga oye estos miarders son los que molan porque es que he visto las noticias y he dicho vaya semana de mierda hemos tenido un juego vídeos fue la presentación de la gamescom yo estaba en un streaming del capitán Tsubasa y no me enteré de nada no mostraron nada tío nada joder que están las nuevas videoconsolas ahí a punto de salir y ni Sony ni Microsoft se han indignado a mostrar algo es que es impresionante en la gamescom es que es para flipar Bélia dice what a surprise GX buenas Cardo buenas GX y eso que yo quería preguntarte Gorondor a qué has estado jugando esta semana pues mira esta semana le he dado muy fuerte porque me ha entrado muy muy violentamente la vena de de Suda 51 de Hot Grasshopper te ha dado por jugarte todo 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 de mierda mira me he pasado Killer7 he intentado jugar al KillerDead yo lo siento mucho pero es que es el juego de los que menos me gusta de GranHopper es que no lo aguanto es que es muy es muy raro es muy raro el KillerDead es que no es que sea raro es que no me gusta es que yo he intentado por todos los medios decir venga vamos a mirarlo como un jugador pero es que no es que me jodes mucho los juegos en los que no puedes saltar que me dejes saltar hostias un momento que están ahí en el chat que dice Spawetti 30 segundos de anuncio para veros la cara eso tiene fácil solución no es lo que te ha dicho Gilles Spawie te puedes suscribir te suscribes ni anuncio ni apoyes y ya no hay anuncios Cardona necesita comprarse personajes para los juegos de lucha a ver la verdad es que de videojuegos de lucha de Dragon Ball Fighter no me he comprado ni un DLC bueno en PC sí pero PlayStation 4 no me ha hecho falta bueno si estaba suscrito pues es que eso tienes que renovarlo eso tienes que renovarlo por cierto el cortador de podcast me ha dicho si hacéis podcast me suscribo así que si viene y se suscribe la dedicación va para él venga Gorondo lo que estás diciendo de Killer Easter que vamos a darle sí que Killer Easter que es un juego es que es muy raro es que yo lo he intentado por todos los putos medios pero es que no lo aguanto pero en cambio en cambio el Killer Easter es la puta polla ya lo dejo esto lo vuelvo a decir la puta polla y luego me dije este juego esta pieza esta cosa de gratis a ver Gorondo acércate acércate un poquito el micro me voy a poner aquí a partir de aquí 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 de puta madre aquí de puta madre que lo digan los del chat que lo digan los del chat que es que tienes ahí hasta voz de radiofónica es que tienes voz de radio pero es que estás ahí la mejor cadena cadena 100 bueno qué caso anda para pajas a vos madre mía qué violento qué violento por favor se te escucha muchísimo mejor ahora pero mucho mejor es que soy de voz vagina pero ahora me pongo ya con la radio de los éxitos en los 40 pero bueno todo el podcast tú sigues así 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 proyecto la voz hostia que pago sí profesor el caso let it die está en los tiempos porque es gratis está en steam está en pli4 lo llevo jugando lo que voy a ir haciendo casi toda la semana estamos bien estamos bien está todo el mundo eso sí que cuando salió siempre era la coña de es que es un pay to win es que micro pago no 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 tú tienes tu recompensa diaria de cuatro medallitas de muerte que son para resucitar si quieres y luego te valen también para otras cosas tus moneditas y tú puedes jugar y pasarte los putos juegos entero sin tocar ni una puta vez la tienda yo lo empecé pero se me hizo difícil lo de ir subiendo y tienen ideas muy chulas yo conozco uno que estaba muy viciado el Rubén Martínez de Luger Massman estaba súper viciado ese videojuego y él se lo pasaba y repasaba y yo sé pero yo es que no podía es un videojuego en el que en el que no podía es que la cosa de la mecánica del editable principal es el nombre en sí del juego que es déjalo morir o sea no tienes que ni tomarle cariño a un personaje ni tomarle cariño a las armas si la arma no te vale o está muy rota la vendes y a tomar por culo mentalidad cash converter si no te vale pues a tomar por culo y lo vendes por dinero los personajes que te lo subí a tope y quieres más huecos para tener más personajes pues lo vendes lo matas y te haces con las almitas un perro chulo a mi lo que me gustaba mucho era lo de el rollo de la muerte que iba con los patines o el monopatín el tito muerte eso 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 es un personaje que yo tenía pensado en una historia de estas que tengo yo muchas en la cabeza la muerte ir con patines siempre me ha gustado y mira tú por donde suda 51 lo hace en un videojuego es un hijo de puta ese hombre ese hombre es un visionario pero es eso o sea todo el juego en sí rebosa personalidad pero vamos a punta pala si es que se nota además la influencia de que a ver cierto es que suda 51 no le metió mucha mano a este juego fue gran cooper en general pero es que se nota la influencia de camilla digo de camilla de ahora hablaremos de camilla porque la ha liado en twitter la ha liado en twitter ha dicho ha llamado a todos los extranjeros insectos bueno bueno vámonos así tal cual vámonos pero es que hay que saber otra cosa es que si lo dice en tono humor pero ves que si no pones ningún icono en estas redes sociales si no pones nada y claro piensa que lo ha dicho en japonés y es la gente que lo traduce entonces claro a lo mejor el traductor ha traducido eso pero en realidad no es exactamente las palabras que él ha utilizado a lo mejor ha querido decir todos los extranjeros son los hijos de puta y pues los ha edulcorado el traductor puede ser camilla es muy hijo de puta eso no se niega un hombre que se dedica a hacer en todos los putos juegos que hace un gauntlet de jefes al final es que merece todo lo malo que le pase mira 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 que me gusta en camilla es que tengo que hacer eso tengo que separar la obra del autor porque me encanta David My Cry pero es que después camilla es 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 un poco gilipolle es es tontito Edgar Allan Poe me encanta sus libros el tío era un borracho y un adicto al opio como se murió en una cuneta hecho una puta mierda y probablemente se habría muerto de cirrosis pero los libros también ¿tú qué es eso? Lovecraft un racista de cuidado un universo de la hostia pero el hijo de puta llamó a su gato Níger para que veas el puto racista que era pero los libros también es como no sé si fue esta semana o la semana pasada le hicieron una entrevista a Berto Romero y dijo una cosa sobre esto sobre separar la obra del autor y es lo que dijo él es que si no separo la obra del autor toda la música jazz de los 60 de los 60 70 incluso hasta 80 no la podría escuchar no podría escuchar porque casi todos son son tontolnabos y y es así si un cuadro te gusta da igual que lo haya pintado yo que sé es un normal de los cojones da igual si el cuadro es bueno es bueno hay que separar obra de autor eso está clarísimo es como creo que el de el de la Alicia en el país de las maravillas el que la escribió creo que tenía no sé si era él creo que cuando se murió descubrieron que tenía una caja con fotografías antiguas de 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 niñas sí creo que creo que era él sí Lewis Carroll le iba mucho digamos lo de el loli era el lolicón de la generación pero pero es eso o sea todos los autores siempre han tenido mierda detrás por ejemplo Dalí yo odio Dalí si me encuentro a Dalí vivo por la calle lo entierro a hostia claro te lo digo odio a ese hijo de puta con todas mis putas con todas mis putas ganas pero entiendo que muchas de sus obras fueron revolucionarias fueron bastante influyentes en esa época pero yo te juro que veo a Dalí y es que le meto de hostia pero que no a puñetazos y patadas lo reviento ya ya pero es lo que está diciendo Delia un momento que me están mandando un mensaje ahora no puedo ahora no puedo hablar vale como en todo siempre hay que separar obra de autor Lovecraft Tolkien Duma todo es igual y en el rock and roll ya en el rock and roll no te cuento y me está diciendo que está preparando un podcast y que está cogiendo ideas del Nyar del My Cry pues has venido al sitio indicado pero de Suda Suda 51 hay un videojuego que cancelaron su desarrollo que tenía muy buena pinta Lily Bergamo sí a ver era un proyecto que tenía en principio con Mikami el creador de Resident Evil es que me he estado estudiando un montón de este hijo de puta estos últimos meses tenía un proyecto con Mikami vale que era muy muy interesante porque era referente al libro de Kafka del castillo vale que es en plan una ciudad que tiene un castillo la gente no sabe qué coño pasa en el castillo y no digo spoiler porque el libro está chulo y la obra iba referida a eso lo que pasa es que era con un estilo digamos infernal vale y Suda con Mikami lo que querían hacer era un juego sin tiros vale o sea simplemente ibas tipo aventura gráfica como los los orígenes bueno no los orígenes de Suda pero lo que empezó a hacer con Grasshopper y tú ibas con tantos chitas pues era como de misterio el juego y vino EA y les dijo ¿estás buscando Publisher? vosotros somos Publisher vamos a hacer negocios y Suda hostia que chulo que guay nos dejáis total libertad y dijo ahora os voy a dar unos consejitos para que tengas así más chicha más marketing más magia aparte de que le negaban el 70% de las ideas que tenían Suda y Camilla que Camilla yo me lo imagino en plan Suda llorando en plan que me dejéis poner esto y ya no esta no me gusta y Camilla en la puerta en plan y me cambian la puerta en plan pobre tico es que esta gente con sus juegos lo dejan claro les tienes que dar libertad porque es que después te queda lo mejor te queda lo mejor porque entre pitos y flautas que EA lo que quería era básicamente juego de EA de mierda de sin alma sin pena de me lo compro y me olvido me lo imagino invitaron bueno no invitaron contrataron luego como director que dejó de ser director Suda y contrataron a un italiano que había hecho cuatro mierdas para Ubisoft ah el juego de Naruto y ¿qué acabó siendo ese maravilloso juego? pues esto el South of the Land esto que el juego es la puta polla o sea el juego es la hostia a mi me encanta pero se nota mucho que hay cosas que todavía estaban en la idea principal que tenían Suda y Mikami todavía en el juego por dentro pero es que luego acaba siendo básicamente un shooter y es más y esto lo más gracioso EA no le dio publicidad alguna pero yo no recuerdo que EA le diese publicidad a ese videojuego y un puto anuncio y no y eso es lo que pasa es que es eso los videojuegos de Suda 51 dan la sensación siempre como como los de devolver digital siempre te lo pasas bien que guay pero siempre les falta ese ese algo para decir hostia es una puta maravilla lo que he jugado siempre a mi mira Lollipop Chainsaw el Killer is Dead bueno que es muy raro Killer is Dead Killer 7 el Let it joder el Let it Die este que más tiene el por ahí tenía otro videojuego los No More Heroes los No More Heroes también son muy son buenos videojuegos pero siempre les falta ese algo para decir hostia que guay porque es que Suda 51 tiene muy buenas ideas es un puto genio es la hostia es un señor que hace juegos porque le gusta hacer juegos y además se nota que él juega a juegos ¿vale? pero lo importante de Suda también y hay que entenderlo los juegos de devolver son cada uno de sus varios madres entonces devolver lo único que hace es publicer entonces la maldición de devolver como nos gusta llamarlo pues influye en el que oye se nos acaba el tiempo esto hay que sacarlo como salga salío no se puede perfilar esto no pasa nada no se va a notar ¿qué pasa con los juegos de Suda? él dirigir dirigir ha dirigido las aventuras gráficas que tenía que eran son The Silver Case y The 25th Avenue creo que se llamaba o The 25th Wave me parece el primer No More Heroes el segundo no el segundo solo estaba por ahí por encima porque le dejó los derechos a un director nuevo que eso también lo hace mucho en plan de oye machote tú que tienes pinta de tener talento vente para acá apagar a Hopper que ahora vas a dirigir tú eso me gusta mucho No More Heroes 1 las aventuras gráficas el Killing 7 el Killing 7 es completamente suyo 100% Capcom le dijo oye mira banda ancha te damos 20 megas y fibra y haz lo que te dé la dana mira y le salió un juego que tú dices me cago en Dios esto no lo voy a jugar en la puta vida hecho por otra persona jamás en esa época Capcom entre él y Clover Studios hacían videojuegos que van y que a lo mejor no eran super ventas pero eran la hostia a la hora de jugar y en puntuación y todo era la hostia bueno en puntuación Good Hand y NG le dieron un puto 3 pero es que el que hizo el análisis era muy ñordo era no tenía ni puta idea de jugar y por ejemplo Beautiful Job también de Ibeki Kamiya también estaba por ahí Okami es que fue joder en esa época molaba pero es que lo malo es que sus videojuegos no funcionaron y a Suda51 le pasa lo mismo él en sus videojuegos hace lo que quiere y por eso no va a vender millonacos porque no busca lo que la gente la gente quiere sino que él hace el videojuego que le sale de ahí y ya está es que no hay más y yo estoy yo la verdad estoy deseando que saque un videojuego o algo porque en esta generación está el No More Heroes el este nuevo el 3 el 3 y sacaron el aquí estás alma mía ahí estamos yo a partir de ahora saco todos los juegos que tengo el Travis Strike que esto tú dices no es que no es un No More Heroes yo lo dije en un principio también esto no es un No More Heroes no se siente igual pero es que este juego top ha sonado como cuando una botella haces pum he descortado la sidra del gaitero este juego lo que es en realidad que me gusta muchísimo por el sustento que tiene es en realidad una biografía hasta el momento de todo lo que ha hecho Suda a lo largo de sus 20 años haciendo videojuegos 20 años haciendo videojuegos cágate la puta y tiene tanto de primer juego que es sus orígenes descubriendo el mundo del videojuego con las máquinas arcade de Japón hostia siguiendo ya con proyectos más adelante como Killer7 y demás que lo catapultó a la fama por así decirlo y lo que me gusta mucho es le hace un guiñito a lo que quería ser en un principio Shadows of the Dem pero acaba hablando de una manera muy bonita de como un directivo de no Electronic Arts obligó al desarrollador de la máquina de videojuegos en la que está Travis metido a básicamente hacer una mierda de juego que no era lo que ella tenía pensado en un principio es una puta pasada analizar este juego porque la de mierda que sacas no la sacas sin ningún otro puto juego sus contextos metiéndose con la gente que juega videojuegos y se cree demasiado a veces lo que son los videojuegos en plan de no es un arte super ascendido no sé qué literalmente Travis dice los juegos están para jugarlos para jugarlo y divertirse ya está y tú bamba ahí clavado es un juego con mucho subtexto es muy interesante analizar miraros vídeos si podéis de Travis Strikes Again si no queréis jugarlo y es que es bendición o sea yo estaba en un principio en plan esta es una marjera o esta es una mierda pero es que lo pillé me lo pasé en cinco días cinco días que lo disfruté como un puto enano ¿tú te acuerdas cómo promocionó el el No More Heroes el primero que iba a salir en Wii Suda51 fue en el Battle ¿no? me parece no yo me acuerdo que hace años ya lo promocionó con 51 vídeos del No More Heroes pero fragmentos pequeños y eran 51 vídeos a lo mejor en un día tenías perfectamente tres vídeos pequeños claro hasta llegar a 51 pues ya me dirás y yo me acuerdo yo me acuerdo de eso ahí es cuando claro yo Killer7 sí que lo conocía pero no sabía que lo había hecho Suda51 yo empecé a escuchar Suda51 con el No More Heroes y claro y después dije hostia pues este también es lo del Killer7 hostia pues no no tenía ni puta idea y me pareció curioso lo que hizo de promocionar con con 51 vídeos también No More Heroes a mí me entró muchísimo por los ojos porque es que a mí los videojuegos en el cel shading me entra no sé no sé qué pasa no sé qué pasa a mí me muestras un videojuego en cel shading e inmediatamente ya lo quiero mira la historia de cómo conocía vuestra madre a mí me hace mucha gracia porque es que la recordaré siempre fue de pura puta chiripa estaba en el Carrefour y en el Carrefour de Murcia antes había una selección muy pequeñita de juegos que estaba también el de El McCry que no lo voy a sacar porque está muy lejos está muy lejos joder si tú te lo tienes que hacer así aquí hay muchos juegos aquí hay mucha mira no voy a sacar el de Mac 3 tampoco me gusta tanto está aquí el primero porque me gusta ah pero Platinum y todo tiene vamos a ver yo soy pobre no me da para una edición no no yo también tuve el de Platinum yo cuando me compré la Playstation 2 ya estaba en Platinum en el juego vídeo por 19,99 euros el precio por el que me lo vi el precio justo el mejor precio total Carrefour de Murcia estaba yo indagando vi el de El McCry 3 no me pareció o sea estaba yo es un juego que no tengo ni potencia yo como tenía la Wii desde hace poco y también había perdido mi Play 2 para conseguir la Wii trato que hicieron mis hermanas de una manera muy vil debo decir pero bueno y yo dije eso es lo que pasa Chad que el Goron 2 tiene hermanos tiene dos hermanas yo siempre he pensado que eras hijo único hasta el día que me dijiste tengo dos hermanos y yo digo hostia si tienes cara yo de hijo único yo hasta la carbice pero bueno el caso y estaba yo ahí en plan de bueno yo quiero tener un juego de la Wii para mí porque estoy hasta los cojones del Wii Play estoy hasta los juegos del Wii Sport aunque me gustaba el museo y dije hostia que es esto fue ver esto fue solo ver la carota le dije hostia que es esto le doy la vuelta y yo uy que dibujo más chulo me lo voy a pillar cuatro días seguidos sin desconectar la Wii es verdad es que encima también es un videojuego bastante largo es un juego que dura fácilmente son 12 horas pero no sé qué era es que me tenía notizado el poder cambiarte la ropita que a mí no sé por qué me gustan mucho los juegos los que te puedes cambiar la ropa es que nunca lo entenderé no en plan de personalizarte todo tal no no que me dejes cambiar la ropa al personaje me da igual que no me pueda cambiar al Menda déjame cambiar la chaqueta claro personalizarlo a mí también me gusta muchísimo la personalización a mí me da me vuelvo loco es que el último bueno en el Capta en Chubasa se puede pero no sé en qué videojuego en el Fantasy Star Online en el Fantasy Star Online 2 empecé ahí al modo este a ver para crearme un personaje estuve perfectamente dos horas a mí me pasa a mí me pasa eso dos horas ahí haciéndome un personaje diciendo y probando esto y probando aquello me gusta mucho sí ya empezó la añadería de Xenoman ya empezó ya hace rato sí pero sí fue a buena primera vista y yo creo que ya va siendo hora de empezar a tratar los temas de esta semana espera no no es que yo tengo una curiosidad todavía del No More Heroes ah bueno mira tú por dónde el podcast 24 minutos que llevamos 24 minutos hablando de Soda 51 al final se titulará Soda 51 y análisis de Captain Tsubasa me dices Soda 51 yo te puedo me puedo tirar aquí un especial de 4 horas sí pues una curiosidad en Playstation 3 cuando salió el No More Heroes que salió el No More Heroes el primero en Playstation 3 por de mierda no por de mierda no porque no estaba censurado hostia no estaba censurado pero iba a 15 frames yo no lo recuerdo tan malo el port de No More Heroes Heroes para Disparaplay 3 es considerado la oveja negra de los ports porque Más que el payoneta sí 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 escúchame quitaron una sección entera de la ciudad de Santa Destroy bajones de frames de la hostia bajones de frames en las cinemáticas texturas muy feas hostia yo eso no lo recuerdo pues yo me lo pasé teta esto es como el Gudo War 1 que tú te acordabas de lo bueno que era y luego empezaste a ver los glitches y fue como oh qué roto estaba este juego pues esto igual pero si tengo todos tengo todos los jefes subidos al al canal al canal de YouTube todos los jefes y bueno lo hemos sí lo hemos Heroes y la curiosidad que iba a decir es que no podías jugar con un Si Axis si querías jugar a verás tú lo que era esto yo empecé a jugar y dije que qué pasa aquí que no puedo jugar y entonces me decía el videojuego si yo conectaba el Si Axis entonces el mando que no tenía vibración no estaba el DualShock 3 en aquel no sé si lo tenía creo que sí que lo tenía lo tuve después me decía que tenía que conectar un Move que tenía que conectar por un lado el Si Axis y el Move y yo digo pero si yo este videojuego no lo quiero jugar con el Move qué me estás contando que a mí esto me parece no quiero y conectando un DualShock el DualShock 3 ya no hacía falta poner el Move yo digo pero si es igual es el mismo mando el único único que tiene vibración del otro no porque no me deja pues Ed yo para jugar sin Move tenía que poner un DualShock 3 si ponía un Si Axis me pedía pon el Move yo qué me estás contando pues así tal cual tal cual y bueno y al final me lo pasé lo de lo de que me has dicho que había una zona que totalmente está eliminada no lo sabía no tenía ni idea yo no sé si leí bueno leí por ahí que la censura se había se había eliminado porque recuerdo que el primer jefe que tiene un espadón súper grande le cortabas las manos y la espada salía volando y por botones de sangre por todos lados eso es la versión de PlayStation 3 creo que está sí 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 eso sí está en Europa y en América la versión de Wii estaba sin censura en Wii censuraron no sé por qué la versión de Japón y la europea y luego Japón cágate para que veas los especialitos que son la primera versión de Play 3 seguía con censura y luego sacaron una reedición de la reedición que se llamaba No More Heroes Heroes Paradise Red Zone que pusieron la sangre era un rey tercero que el rey tercero madre mía aquí muy violento todo en Japón es que censurar a Sudac51 es como censurar una película de Tarantino si es que los divertidos son también a ver aparte de los diálogos la historia que pueda contar las tonterías y por ejemplo en Kill Bill cuando le corta la cabeza esta Orenishin a uno y sale como si fuese una fuente dices hostia que exageración pero son cosas que molan y si eso lo censuras que te queda hostia y en Sudac51 pasa lo mismo la cosa de Japón es que no le gusta mucho lo de Capital no se por qué la verdad pues mira lo de Capital lo llevan en la sangre ellos y los franceses hostia escúchame es como si me dices no es que en Francia no pueden salir guillotinas en las pelis eso es verdad eso es verdad por favor creo que no creo que no sería muy gracioso a ver si es verdad yo digo que en Francia no puede salir de aquí sería muy gracioso ver una peli francesa en la que las versiones fuera de Francia tengan guillotinas sería muy gracioso ni guillotinas ni nadie llamado Luis si hay un Luis le tienen que cambiar el nombre a Pedro a mí me pasó con el primer Uncharted lo recordaba de maravilla pero hace unos meses lo puse en la versión remaster de Playstation 4 y me tiré toda la tarde llorando el primer Uncharted el primer Uncharted es un poco así recuerdo que lo he dicho muchas veces para pasar por los troncos estos tenías que hacer con el Siaxis así yo fue en plan de toda diversión llegué al tronco y yo como como me hagas mover el mando como me hagas mover el mando como me hagas mover el mando hago así hago así ¿ah? que eran también eran las granadas también con el Siaxis me parece eh hostia pues no lo recuerdo sé que había algo que también que tenías que mover el mando y me parece que eran las granadas me parece seguro hacer así creo que sí creo que sí o para apuntar del álculo de la granada no me acuerdo de esa época recuerdo que de esa época recuerdo que claro el Playstation Sony quería vender el Siaxis que para mostrar que no lo habían pifiado con lo del DualShock que sí y en sus videojuegos lo querían meter por ejemplo yo recuerdo el Heavenly Sword que tenías que coger el mando y cuando lanzabas una flecha ir haciendo así y que la flecha tuviese tuviese efecto son a malvulitas de los cojones sí tienes razón que tienes que hacer así como el culo tienes que ir girando el mando sí sí y también recuerdo el Ratchet & Clank que tenías que también hacer unos puzzles tipo una bola que tenía que ir haciendo conexión en un sitio y el tablero lo tenías que ir moviendo también con el mando y al final a mí es que eso me cansa porque dices estoy aquí relajado en el sofá ¿qué me haces ahora mover los brazos? si me apetece jugar a eso pues jugaré pero no me obligues no quiero ahora veremos con el DualSense lo de no con los gatillos sentirás la presión del arco déjame lanzar la flecha como a mí me salga del ñordo y ya está que ya tengo suficiente con saber la dirección del viento DualSense tiene gracia Insomniate vendiéndote la moto diciendo no, no, no es que en función de cómo presiones el gatillo si tienes una escopeta disparas un cañón o dos y yo pero gatillos con presión ¿sabes qué mando hace eso también? el de la Gamecube giliboya que me estás vendiendo una puta mecánica de hace dos generaciones es tonto es tonto es tonto mucho lo estoy hablando con un amigo que últimamente todas las puta compañías van a lo seguro ya llegando al punto de decirte te vamos a vender la mecánica más básica que lleva desde 1996 puesta en el juego como si fuera el puto maná caído del cielo es que tienen que vender y yo vale saltar no es una novedad que aprietes un gatillo y en función de cómo lo aprietes que también estaba en el Metal Gear Solid 3 que además estaba aquí tú en el Metal Gear Solid 3 de la Play 2 en función de cómo presionaras el cuadrado apuntabas y si querías dejar de apuntar para no disparar que eso era una jodienda la verdad en el Metal Gear Solid 3 pero bueno si querías dejar de apuntar tenías que levantar despacito el dedo del botón cuadrado y entonces enfundaba sin disparar mira ¿sabes lo que pasaba aquí? en el Metal Gear Solid 2 inicios de Play 2 que no me ven ya ves estas putas mierdas como son cosas nuevas que no lo son es cuando anunciaron el el move que vale que Wii se adelantó pero es que el move ya era una cosa pensada para Play 2 ¿te acuerdas? que había una demo técnica en la que se mostraba el move la bola mucho más gorda había una bruja por ahí hacías así con rayos eso en Play Station 2 ya estaba pero al final no lo sacaron donde empezó toda la mierda del motion mierdas iToy por Dios bueno en el iToy ojo Sega Mega Drive Sega Mega Drive tenía un tipo una cosa que era un hexágono que creo que se ponía en el suelo había algo así yo no lo he visto nunca no lo he visto nunca venderse por ahí ni nada y decían que eso ya tenía sensores de movimientos así que es que es verdad lo que está diciendo Belia innovar igual reciclar cosas de hace dos generaciones para que la gente que no ha tocado una consola para la gente que no ha tocado una consola en su vida es que es verdad es que The Ship dentro de cuatro generaciones te van a volver a vender las teles en 3D y cuando las teles en 3D la pasada generación ya te las querían vender con las gafas y también lo de la Nintendo 3DS que al final la Nintendo 3DS lo primero que haces es apagar el 3D es como que chulo pero esto me marea dice en Francia no se pueden sacar guillotines pero de hecho en España no pueden salir paredones ni el garrote vil ni carreteras ni carreteras tampoco es verdad en las películas de España no salen carreteras claro porque tú puedes decir mira ahí está mi abuelo joder ahora tú también te das un juego de baile sí, sí es que es que es eso te venden cosas que que hacían es igual como ¿cuánto tiempo hace que estamos esperando el grafeno? ¿alguien de aquí no conoce lo que es el grafeno? que los lápices no, es el grafito es el grafito pero se saca se saca se saca de ahí y es como 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 un papel vamos como no tener un puto papel ahora aquí es como un papel pero que tú lo puedes doblar te lo pones así haces así por ejemplo tú tienes un móvil así después tienes el ordenador y después pues así te puedes poner un reloj y eso hace como 15 años o más que ya se ha hecho una demostración o por ahí pues a lo mejor dentro de 10 años te lo venden como la panacea como si se hubiese inventado ya y en realidad no ya lleva más de 25 o 30 años por ahí y es más la única prueba que se hizo en plan de móviles que se doblan fue un móvil que puede equivaler básicamente a los de los de concha estos de arriba y para abajo pues ya está pero con la panacea está aquí madre mía yo me imagino es que es que por mi parte no pero conozco amigos que el móvil el tura 6 meses es que no tienen cuidado se les cae se les no sé qué ahora les pasa un coche por encima y dices pero qué haces con el móvil estás tú que esa gente puede llevar grafeno que lo revientan mira lo duro que es el grafeno que lo que lo han pero lo destrozan lo desintegran sería una cosa demasiado pero cómo has podido destruir el grafeno pero si ni siquiera son Goku y Superman con sus con sus técnicas más más potentes hubiesen podido destruir y tú vaya al teléfono pero es de grafeno ostia pero con un martillo pilón dándole 500 golpes no lo hemos destrozado y tú en una tarde lo has partido por la mitad pero cómo yo mira para los testers de teléfono de duración de pantalla y demás se lo tienen que dar a un adolescente cualquiera si un adolescente cualquiera no lleva de media 25 puñetazos en el cristal de la pantalla no es móvil suyo ya ves dale el móvil es verdad es verdad todo todo con los móviles es que no lo entiendo ante todo buenas tardes ñardes cómo vais el Cardona Atom y Gorondorf Yuga el Yuga es Marlenders sería Gorondorf Blenders a mí a mí el nombre correcto y español por favor hombre Marlenders claro nombre español de toda la vida de ahí de Murcia a mi hijo le pondría Marlenders Marlenders Marco Marco Lendoiro la traducción sería Marco Lendoiro ¿no? suena muy portugués o gallego Marco Lendoiro Marcos Lendoiro que me perdone Marcos Cosac pero sería así Marcos Marcos Lendoiro gitano gitanorondorf Lenders me ha costado hasta hasta está dolido Gorondorf Gorondorf Schneider Gorondorf Schneider queda un poquito de a Schneider le llaman el Kaiser suena más bien a la mala de la jungla de cristal Schneider Schneider no no sí Schneider muy buen personaje vamos a hacer así un repaso rápido a las noticias porque tampoco es que haya mucho que comentar la Gamescom ha sido ha pasado la Gamescom catastrófica horrible una puta mierda yo no me he enterado de nada de la Gamescom en serio pero nada 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 me pilló también tengo que decir en un en un streaming de 7 horas así que no me he enterado yo me dije me dijo mi amigo Barcos oye que está la Gamescom y yo ¿qué? dice que sí que sí que es mañana y yo ¿cómo mañana? dice que sí que es mañana la Gamescom míratelo y yo anda coño total lo vimos así por encima solo el opening en el que estaba nuestra amiga Josefina Manresa Josh Kili presentando y fue como esto ya sé que salía esto ya lo he visto me has presentado una cinemática del Carlos Dutti hemos perdido 5 minutos presentando el Carlos Dutti sí Carlos Dutti se estaba diciendo una cosilla y es que el Carlos Dutti puede que marque la fecha de salida de de Playstation 5 puede ser que también marque la fecha en la que voy a dejar de pagar por juegos de nueva generación porque va a costar 70 años pero 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 por qué no lo entiendo no es que cuesta más entonces que al final de la generación que tenemos ya los vídeos es que no 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 yo me frustro mucho con esas mierdas es como no hay que ahorratar costes que les pague es lo que se merece claro y los dejes descansar tú sabes lo que hace el puta con su empleado es un puto o sea tarda más en hacer los juegos pero les dice oye si les veo que están así como quemadillos y se quieren quedar a trabajar tarde les mando primero una advertencia de oye relaja que te pego un meco y si los veo más quemados les digo tómate el fin de semana entero libre y aquí no vuelvas hasta que vengas relajado eso es un jefe claro no los hijos de puta estos que hay en el triple A que son básicamente ay es que mira si quieres terminar esto te puedes quedar el fin de semana yo no te voy a obligar porque esto es una familia y nos queremos claro y en pocas palabras te están diciendo quédate y te ponen la carita de tambor de bambi a mí yo tengo un amigo que me contaba que uno de sus jefes hacía eso cuando por ejemplo si tenía que salir a las 8 no voy a decir en presa ni voy a decir nada si tenía que salir por ejemplo a las 8 él decía pues mira voy a coger el montanto y me voy y de golpe te venía el jefe y te decía ya te vas no sé qué no sé cuántos mira o por ejemplo él decía que sea la hora de salir tú ya preparándote para ir a salir y claro y ves a todos tus compañeros te giras así ves a todos tus compañeros que nadie se mueve al estilo japonés los japoneses hacen eso que nadie se mueve se quedan todos trabajando todavía a lo mejor una hora o dos horas o lo que tengan que estar y dices es que no no es normal no es sano tío y si yo tengo ahora un plano o tengo que irme o tengo hijos o cualquier cosa ¿qué? pues a mí me recuerda el crunch en Rockstar que las mujeres se quejaban bueno las mujeres y las parejas se quejaban siempre de que no venían no veían a sus compañeros sentimentales o generaban a sus parejas que hacían la colada ese puto trabajo y se quedaban a dormir este que comentó creo que fue Bruno el némesis yo siempre recordaré lo que dijo de ir a oficinas y ver camas hinchables allí para dormir para quedarse a dormir madre mía los juegos vídeos yo la verdad como jefe de juegos vídeos es que sería igual que su de 51 es que la gente descansa la gente trabaja mejor descansada yo mira es que me gusta mucho él es que por eso porque él entiende la diferencia entre hacer juegos que está muy chulo pero también considera que es un trabajo y un trabajo como tal tiene las horas que tiene al día claro si echas más se te van a cobrar los bonos los extras pero aún así no te quemes claro no sé no sé si fue un directivo de Sony o fue el 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 que hizo el último el el que hizo el good of war que dijo que igual en esta generación bueno llevan varias generaciones diciéndolo que no es rentable ya el hacer un triple A pero claro después te hace Sony un triple A y te cagas en los pantalones y es un superventas pero que a lo mejor la forma de hacer videojuegos y debería de cambiar debería de cambiar porque es que ya lo estamos viendo que tampoco las empresas es que no pueden más y y sacan los videojuegos a plazos tú pagas sus 60 ahora 70 euros y después pagarás más el season pass pagarás el season pass después que eso lo mejor es un videojuego de lucha vas pagando más personajes y todo esto es que uff cómo parará esto tiene que cambiar tiene que cambiar porque igual tú imagínate no pasará no pasará pero los videojuegos de lucha se están pasando imagínate que la gente ahora dice pues nos negamos a comprar más personajes de videojuegos antes todo se daba para desbloquear y y lo queremos así pero es que hay gente y yo lo he visto en 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 directos y en y algunos y algunos en un podcast y vídeos que ojo no les gusta desbloquear personajes si tienen la opción de comprarlos y se desbloquean todos quieren pagarlos así tal cual a ver yo sinceramente hay que comprender una cosa hay gente que trabaja un montón de horas y hay veces que bueno hay veces no hay gente que literalmente trabaja un puñado de horas y los juegos los tiene pues para desconectar completamente el mundo y estas opciones son primeramente para decir oye mira no te tires 40 años intentando desbloquear a Mewtwo en el de Mavro mili tómalo ya claro pero también hay que decir que podrías dar las dos opciones claro ¿quieres desbloquearlo ya? eso lo hace mira eso lo hace Gapcom con el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 los remakes te dice que quieres desbloquear las cosas pues juegas pues juegas te lo curras te sacas una S y te damos munición infinita te gusta pues bien que no te gusta pues nos da 5 euros y lo tiene esto ya pero están las dos opciones ahí pero lo que no se puede hacer es lo que te hace Art System lo que te hacen los del Tekken lo que te hacen los del Dead Rolife te hacen los del Dead Rolife que es como mira yo te dejo aquí lo que tienes aquí aquí de base aquí de puta madre ahora ¿quieres más personajes? cartera por favor claro un poquito también como lo de Iron Man 3 5 que tiene micropagos si tú lo quieres todo desde el principio paga pero te lo puedes pasar jugando menos la música que me jode mucho que no te la puedes bloquear la música tienes razón pero la música ah bueno yo es que compré el juego vídeo yo compré la edición esta la caja metálica y no sé qué más y me venía todo y me venía todo yo es que a mí en realidad lo que me faltaba era una figura a mí si haces una edición coleccionista ponme una figura o algo que es lo que me mola pero una figura de Dante Esparda o yo que sé o por lo menos la espada esparda pues a mí me es chulo pero ahora yo ya no me fío de las figuritas de ediciones coleccionistas porque recordemos la de Eli es que Belia te está comentando una cosilla antes recompensabas la dedicación del jugador ahora solo les vale hacer cash en los videojuegos de lucha también pasa una cosa y yo lo entiendo yo lo entiendo imagínate que tú vas a hacer un torneo vas a hacer un torneo de Dragon Ball Fighters y y te tienes que y tienes que desbloquear los personajes claro imagínate que necesitas 10 consolas 10 consolas con sus 10 juegos no puedes hasta tener ahí a 10 a 10 tíos jugando al videojuego para desbloquear a los personajes que se tengan que desbloquear no pagas religiosamente los dineros y ya los tienes todos los personajes es que ahí lo entiendo ahí lo entiendo pero alguien de calle que tengas que sé pues a alguien de calle lo que le demorará será desbloquear porque a mí me encantaba por ejemplo el primer Soul Calibur el tener que jugar y jugar y jugar y jugar para desbloquear todos los personajes que se te borra la partida y después tienes que volver a hacerlo pues es un poquito putada sí pero pero no sé pero molaba es un aliciente a jugar con todos los personajes y desbloquearlos es que está chulo es una experiencia muy buena Fight and Rage el juego este que llevo recomendando ya un tiempo es que es la polla y si tú me si me diera un momento la opción de decir oye paga por desbloquearlo todo yo digo pues no porque lo que mola de este juego es poco a poquito coges tus moneditas jugando es que lo ganas todo jugando y te desbloquea además lo que te sale del capullo que no quieres este personaje no te lo pilles píate este otro y vas así todo el rato y vas de puta madre entonces hay juegos que sinceramente poner este aliciente le quitas toda la gracia tranquilo Cardona ahora te mando un Dante sobre su llama y Virgil llevándolo con una soga bien peruano faltaría una paloma faltaría una paloma estaría de puta madre tú imagínate Dante con traje de peruano o con el poncho y el gorrito con el poncho y el gorrito de traje de peruano y la esto de la flauta pan estaría muy guay y el escenario de batalla Machu Picchu estaría brutal tío por cierto que Porchano Porchano la ciudad que vive él que el otro día lo estuve viendo que me dijo es que cumple hacía unas semanas me dijo es que cumple 480 años nuestra ciudad está está a más de 2000 metros de altitud pero cabrón ahí tiene buena wifi buena wifi y el oxígeno tío le tiene que llegar mejor en la fibra óptica que el aire ya está el cortador de podcast aquí ya está el cortador de podcast suscríbete hijo de puta ese que acaba de entrar ese que acaba de entrar se tiene que suscribir vale vamos a continuar teníamos las noticias tío pero es que ya llevamos 50 minutos de podcast y todavía falta el análisis del Tsubasa madre mía que tiene en realidad Francia Japón tiene ahí el Tsubasa voy a hacer una cosa la primera vez que vamos a hacer un análisis esto lo malo es que los de iBooks no lo verán pero yo lo que voy a hacer es encender el PS4 y los que estén en el chat van a poder ver el juego vídeo análisis en directillo en directillo mostrando mostrando cosillas porque a ver el videojuego el Captain Tsubasa lo voy a decir lo he dicho tropecientas veces es muy 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 divertido tú juegas un partido de fútbol es que es maravilloso el problema viene ya con el modo historia que a mí me faltan muchos más modos de juego mucha más historia aunque tú te puedes hacer por ejemplo una cosa que no me gusta es si tú tienes la oportunidad de hacerte un personaje personalizable personal ¿por qué tengo que pasar por el modo historia para entrenarlo y después de ahí ya puedo utilizarlo? ha sido en cuanto has encendido la Play vale perfecto pues ahora ya sé que esta cosa no se podía hacer no 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 quería jugar os quería mostrar que el videojuego tiene un fallo muy serio os quería mostrar que el videojuego tiene un fallo pero muy 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 serio y ahora veréis yo tengo el videojuego desde el martes yo pensaba que pues que podría no podría jugar online pero sí la gente que tenía el videojuego sí que podía jugar online ¿qué pasa? que hay dos modos online el que por ejemplo me podría enfrentar contra Gorondove de forma informal y el que me puedo enfrentar pues como una especie de liguilla que yo voy subiendo de nivel ahí no puedo tener el equipo que me dé la gana me dan una puntuación por ejemplo al principio es 1100 si paso de 1100 con ese equipo no puedo jugar ¿sabes? o si no la gente iría pues con más lenders con todo lo guay pues no tienes que ir haciéndote tu equipo ¿qué pasa? que llega un punto que se llama la liga la liga silver liga de plata que ahí pues ya tienes cierto nivel y yo cuando entraba el juego crasheaba me mandaba al menú eso es lo que os quería mostrar en el videojuego me mandaba al menú y digo hostias que raro no sé a lo mejor es porque todavía el videojuego no ha salido y porque y pasa este fallo pero no sale el videojuego y yo voy a jugar y continúa dándome ese error yo digo hostia que raro que pase esto me pongo un contacto ojo con atención el cliente de Bandai Namco y el de Bandai Namco le digo tío que me crasheé el juego vídeo pasa esto y esto y esto y el de Bandai Namco me manda me dice mira entra en este sitio que yo el sitio lo veo y digo ¿cómo? entra en este sitio haz un test de velocidad de tu internet y envíame los resultados a ver ¿qué tendrá que ver? ¿qué tendrá que ver que un videojuego crasheé en Playstation 4 con la velocidad de mi internet cuando tengo 1000 megas? ¿qué cojones? ni le contesté ni le contesté porque me piqué un cabreo que dije pero pero mira eres tonto en serio eres tonto no 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 se puede no se puede llamar otra cosa y ayer estaba jugando voy a cambiar una cosa un momento voy a poner aquí CapTime Tsubasa a ver que no me sale voy a volver vale ya está es que estaba cambiando una cosa del Twitch perdonad y y claro yo digo ¿qué tendrá que ver? entonces estoy jugando ayer ayer mismo ayer sábado estaba jugando haciendo un streaming y me viene un chico que que me sigue se llamaba Luis no sé qué tiene un nombre muy largo y me dice ¿tienes problemas en el online? y yo digo pues sí pues Luis me pasa esto y esto y esto vale cambio el videojuego al inglés y digo ¿cómo? sí sí y me dice cambio el videojuego al inglés y verás cómo se soluciona pues vale cambio cambio el idioma al inglés me sale todo en inglés entro y el juego no crashea que el juego crashea en castellano por eso lo juego nunca en español pero tío y me quedé en plan y me quedé en plan hostia yo gracias gracias Luis gracias y el de nada no sé qué es que estoy yendo por todos los streamings y ayudando y diciendo que esta es la solución que voy a maritar yo le dije tú eres un ángel caído ángel caído del cielo porque queda mucho de demonio pero tú eres un ángel de la guarda no sé qué le dije no me acuerdo qué le dije le dije algo de ángel guardiano tipo sí me digo ostras no te puedes ni imaginar lo que me has ayudado en serio banda in nego con la gente que tiene trabajando allí no soluciona el error y viene uno random me dice que ponga esto en inglés y que funciona pero en mi puta vida y mira que he jugado a juegos pero en mi puta vida he visto que no hay errores y soluciones cambiando el idioma del juego pues pues increíble es que da risa pero es un fallo muy gordo es un fallo muy gordo pero eso no se dio cuenta la gente a ver que yo entiendo que hay veces que los beta testing pues se entran en cosas ya dentro de los juegos en sí pero hostia es que claro a un beta tester por ejemplo le dicen mira chuta portería 500 veces a ver a ver a ver qué es lo que pasa pero pero que a alguien se le ocurra decir eh mira eh que que este fallo es por esto eh Bastian gracias por seguirnos que este fallo es por esto cambias el idioma y ya está hostia tío pero 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 no compré a lo mejor algún fichero que está tocado puede ser pero es que lo más curioso es que el día 1 hubo una actualización oh bueno suelaba siempre actualización hubo una actualización entonces eh y además en PC está teniendo muchos fallos el el capitán Tsubasa en PC la gente lo está diciendo que está teniendo muchísimos pero muchísimos muchísimos fallos hay un fallo muy bueno en PC que cuando deja de ejecutarse el juego te dice capitán Tsubasa el famoso juego de de Libery Benji te da la ejecución de Steam entera y te dice no sé qué no sé qué ha dejado de funcionar y tú no y molestó ni en cambio de título no hago de mierda ya eh hay de mierda si empecé ahora mismo no hay bloqueo regional pero sí bloqueo por idioma dice Belial es que es verdad es que es exagerado eso no quita niños que el videojuego cuando tú juegas un partido eh es la hostia el online todavía pues mira tiene problemas el lag está a la orden del día eh alguien alguien está a 25 metros hace una entrada yo hago el regate y me como la entrada cuando eso por ejemplo en offline no 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 pasa no pasa y es que es eso es que a mí me parece súper divertido con sus fallos me parece súper divertido tampoco la gente es que he visto he visto algunos comentarios que me indignaron un poquito porque una cosa es lo que tú tú haces gordos que a lo mejor de un gameplay haces un análisis pero lo estás haciendo completamente de coña pero es que hay gente en serio que de dos tres gameplays que ha visto del videojuego está aconsejando a otros por el amor de dios en serio no hagáis caso de esos no 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 hagáis caso lo malo de este videojuego también es que no ha tenido ni una demo ni una beta abierta ni cerrada que ya son hostias teniendo lo online que tiene tío haz una beta haz pruebas de servidores y no el día de lanzamiento que 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 tengas todos estos problemas me estás en la puta cara sí sí pero pero es eso pero por favor por favor un gameplay no tres gameplays de vuestros youtubers favoritos del mundo mundial no van a hacer que seáis el puto messias del videojuego y es lo que decía uno no es que el videojuego es muy repetitivo claro si has visto tres gameplays en tres gameplays estaban más lenders haciendo todo el rato el tiro del tigre normal que sea repetitivo es como si me pongo cinemáticas del capitán subasa vaya una mierda todo el rato cinemáticas no hay juego si eres tonto pues si eres tonto así de claro o sea un gameplay o alguien haciendo un exploit para pues yo me sé parir más rápido cosas así no hace que es como si yo me veo un speedrun y digo vaya puta mierda el juego está roto por todos lados que no funciona no eso no es pirra es una categoría en concreto o sea juega el puto juego bien y luego ya si te ha gustado o no pues experimentas con otras cosas pero juégalo si puedes juégalo si puedes juégalo y será por formas que te lo deje un amigo si hay demo probarlo alquilarlo que se puede alquilar en games alquilan juego vídeos o en pc hasta una mala lo puedes piratear te gusta lo compras que eso yo lo he hecho en algunos videojuegos en todos los videojuegos de pelea yo lo he hecho lo pruebo me funciona venga a comprarlo lo he hecho con Dragon Ball FighterZ lo he hecho con Tekken 5 lo he hecho con el Guilty Gear lo he hecho con casi todos los videojuegos de lucha que tengo y es eso lo que pasa es que en este videojuego ya están anunciando que hay que cambiar el idioma en la play o en el juego en la play no charrúa hay que cambiarlo en el juego lo cambias en el juego y se soluciona perfecto y se soluciona el error ya podrás jugar a partir de la liga de la liga de plata cámbialo en inglés y verás como funciona no consigo no consigo todavía como se soluciona eso es increíble es que es un error es un error cabrón pero hace gracia hace gracia un error no es que voy a iniciar el fighter y me crashea y te dice uno es que le estás dando al start le tienes que dar a la X y tú no puede ser y le das a la X y ya está y es como son de estas mierdas que tú dices el let it die tú ahora mismo juegas al let it die en Steam si tienes antivirus estás en la mierda porque te piensas que el juego no te funciona le dices al antivirus oye hace excepción es normal que no es un juego no es un virus y te dice ah vale perdona y el juego se inicia vale estaba contestando a alguien como estabas hablando es que me están preguntando si la actualizarán en breve y es que es lo más seguro si tardan un mes en actualizarlo en serio se pueden se pueden meter una severa hostia en este videojuego hay que actualizarlo ya hay que actualizarlo pero es que claro es lo que dicen cuidado con las actualizaciones porque igual solucionan este error y la cagan por otro lado porque también he tenido crasheos en el modo historia hubo un momento a ver tienes tres equipos para en el modo historia bueno el modo historia está en dos partes yo me estoy refiriendo a la parte del new hero en el que tienes tres equipos por elegir que está el toho el musashi y el otro es el furano el toho es el de marlenders el musashi es el de julian ross el que le peta la patata en mitad del campo de fútbol y el furano es este que hace el tiro del águila y el regate del águila que es un equipo que es del norte de japón el norte de japón da la sensación de que son rudos que son como los vascos de allí de japón el furano el aleti de bilbao el aleti de bilbao y y eso estaba jugando en el equipo del musashi ya con mi segundo personaje con nasty y hubo un momento que porque claro tú tienes que ir te preguntan cosas tienes que hacer la amistad con ciertos personajes más elevada para poder desbloquear movimientos para tu personaje cosas así y tienes contestaciones pues en una de las contestaciones porque las contestaciones algunas que son muy buenas te las marca con una carita sonriente pues crasheó el juego vídeo es la única vez que en el modo historia me crasheó dijo dijo no puedo después volví y dije hostia que como como hago lo mismo y crashe ya estamos ya estamos ya estamos en lo mismo y no no hubo no hubo error no hubo error para nada y eso mi puntuación del videojuego es que estoy dividido porque es lo que digo los partidos son muy divertidos pasa lo mismo que en fighters tú a la hora de jugar la cosa es muy divertida de nada charrúa es que le hemos solucionado ves uno que tenía el error no lo sabía y lo que estaba diciendo estaba diciendo es que me estaba volviendo loco pues sí pues cambias el idioma del videojuego y te funciona el idioma del videojuego al inglés al inglés sí sí ya ves aquí somos somos aquí los pero bueno también hay que decir que fue Luis el que nos dijo lo del fallo lo que estaba diciendo tengo corazón partido porque este videojuego sé que no es la hostia pero es divertido tengo la misma sensación que en Dragon Ball FighterZ yo en los combates disfruto muchísimo pero después sé que el modo historia es una mierda y que en contenido que como no te guste mucho el online lo vas a pasar mal no te gustará mucho que digamos y este videojuego es lo mismo lo que pasa es que ahora mismo tiene muchos errores de hacer una valoración ñarder con nuestra nota ñarder sería tú imagínate entrar en en una taberna de estas medieval toda sucia toda ponzoñosa y le vas al camarero el camarero tiene roña por todos lados y le dices ponme una cerveza y te pone la cerveza y la y la y la birra el recipiente es es asqueroso pero bebes y dices hostia que bueno está lo que me han puesto y le dices al camarero ¿qué me has puesto? y te dice no sé lo primero que he visto lo primero que he visto te lo he puesto en la jarra y dices hostia pues está buenísimo pues eso es mi nota del Capitán Tsubasa tío es que es es que no sé tengo un mezcladillo en la cabeza de cosas de decir porque claro viene la gente y me dice ¿me recomiendas el juego video? y me quedo en plan a ver el videojuego me parece divertido pero es que tiene esto esto y esto ayer hubo uno que vino y dije a ver el videojuego está guay pero por 60 años pues no y es y esto da la razón para el precio que vale y los fallos que tiene vale la pena esperarse que valga un poquito menos y pillarlo estoy seguro si os gusta Oliver y Benji y os gustan los videojuegos de fútbol arcade no simulación arcade este es vuestro videojuego porque os lo pasaréis bien tanto jugando con alguien como jugándolo online también hay que solucionarlo del online pero el día que lo solucionen este videojuego es la polla este videojuego es la polla una cosa Beliaz que me estás diciendo de pillarlo en el Switch ni se te ocurra me están diciendo que en el Switch va mucho peor que en Playstation 4 yo no lo he probado no lo he probado pero me están diciendo que así de coña me están diciendo el videojuego va a 10 frames Switch se toca lo justo últimamente en cuanto a ports de juegos así grandecillos o sea Switch va a ser la maquina de los indies a partir de ahora y de juegos que hagan para la Switch exclusivamente porque que de mierda y el online y el online es que claro cogemos el online lo han mejorado el online está bastante mejorado pero quiera quiera sonó quieras o no el ir en wifi parece que no pero pero sí que sí que sí que afecta sí que afecta las partidas online pero pero llevad cuidado con los juegos de Switch otro que no recomiendo así así a excepción pequeña de juegos de Switch que no toquéis ni con un puto palo si podéis pillarlo en otras plataformas el Lion Fury si jugáis en Switch misteriosamente un juego con un motor gráfico del año la puta polca tira a 30 30 con bajones bajones a 15 y tú dices ¿por qué? ¿por qué? no sabes este juego lo tira una lavadora que esto lo pones en una calculadora y te lo tira de puta madre me está diciendo que la Switch no puede está de mal por culo es así o sea hay que llevar cuidado con los por de Switch ya es verdad pobre Belia nadie piensa en Belia es que claro Belia se lo quería pillar en Nintendo Switch pero teniendo PC yo creo que solucionarán todo y estarán PC es que claro jugar tu partida en Nintendo Switch yo no entiendo que es un videojuego arcade jugar también tipo pues como portátil estará guay pero es que es que es eso es que arriesgarse yo no me arriesgaría nunca con la versión de de Switch y es más teniendo videojuego de Bandai Namco tienes de referencia el Dragon Ball FighterZ que el online no 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 va no va y es lo mismo es lo mismo yo me decantaría por PlayStation 4 o PC porque claro PC los mods los bellos mods la gente ahí que hará el Real Madrid el Barcelona no sé si alguien se atreverá con el Valencia el Murcia Murcia también por ahí quiero ver a Figo a Figo Figo en Portugal me quedé estancado por la época de Butragueño y a Roberto Carlos en el Subasha por favor de aquí donde estoy soy un señor mayor con hijos y aquí aguantando estas dos figuras ay madre es una tarde de domingo que tienes que hacer una tarde de domingo yo aquí están los coches de choque yo si no hago el niartes estaría durmiendo porque yo he comido paella por encima de mis posibilidades en Valencia en Valencia es el rito de muerte te comes una paella y te mueres sí es como el sepulco valenciano comes una paella y y y la rasera y hostia el Hollow Knight a ayer bueno se ha terminado ya el análisis del Subasha ayer bueno tú verás que yo en Twitter hago bastante retweet y fab a una chica que se llama Miori que es que tiene el pelo de color naranja y ayer la estaba viendo jugando al Hollow Knight pobre se quedó atascada en un sitio te juro que estuvo una hora la pobre que no podía pasar no podía pasar es una zona es una zona toda llena de pinchos y hay un palo así que ella se tenía que poner se tenía que poner en el palo que no hay pinchos pero claro aquí en esta plataforma aquí arriba lo que pasa que estos de iVoox lo estarán viendo se lo estarán imaginando me lo imagino lo están imaginando hay pinchos ¿qué pasa? que el saltar es difícil porque claro en la plataforma hay pinchos arriba hay pinchos y después cuando pasas hay un enemigo que tienes una plataforma y el enemigo va diciendo así arriba y abajo arriba y abajo y pobre en el cartógrafo oficial de Hollow Knight la estaban matando todo el rato pobre la estaban matando todo el rato es mejor de la zona si claramente te lo sabes uff es que es una zona con pinchos y parece que hay enredaderas hostia vale ya sé los jardines de la reina probablemente sí bueno sí es una diosa la verdad es mi waifu pero mi waifu yo no sé ni si es menor no creo que sea menor porque no podría hacer streamings pero creo que tiene 23 o 24 años la flor de la vida sí ya lo podrás decir porque yo en 23 años te podía arrancar de un mordisco un bloque de cemento de lo fuerte que estaba yo te digo que no pero sí pero sí 40 y 20 pues eso el haiku tío el haiku lo he escrito bien para ti hostia el otro día Ana en esto del a ver dónde estás en la actualidad de Guilty Beat hizo un haiku tío pero así sin venir a cuento hizo dijo cuatro chorradas joder puta me está quitando el trabajo e hizo un un haiku tío que que estaba que estaba bastante bien y ahora voy a leer mientras tú eh haces el el tuyo si es que no lo tienes hecho si no si ya está hecho preparado ah ya lo tienes hecho hostia pues yo no encuentro no encuentro ahora dónde dónde está el el haiku es que claro eh aquí hablan y por ejemplo una conversación perfectamente eh puede puede tener eh ciento cincuenta y cinco comentarios ah estaba leyendo que también en hobby consolas y en otros sitios a este videojuego casi le han puesto nueve a chubasa no os paséis a un nueve tío no eh hobby hobby es de chubar lo que se ya se sabe zonas bajas pero pero es que es que no no lo encuentro ahora no 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 lo encuentro si lo buscaré y el próximo día eh lo leeremos porque ahora pues pues no lo encuentro ya porque es que que van a venir aquí pues me tengo que remontar hasta el 27 de agosto ya no sé no sé ni por dónde está y yo como también hablo poco pues no no lo encuentro a ver no pero aquí tampoco ah sí 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 aquí está ojo que parece un haiku ya lo he encontrado a ver a ver que tengo que poner voz de haiku neon y luces calma de noche una oda a la modernidad es un haiku es un haiku es un haiku pues no parece para nada algo que haría yo por lo tanto bueno pero es que es es un haiku tío me quedé en plan Ana has hecho un haiku venga ahora sí que sí bueno me voy a poner yo también musiquilla para el haiku lo escucharéis en albox te pongo una musiquilla Gorondorg y venga ese haiku por cierto acércate acércate al micro acércate al micro que así queda más de de radiofónica es que te hace más voz de negro hostia qué violento o qué sensual depende de a quién le pregunte para mí es sensual pero bueno recordamos 5-7-5 bien Suda es amo Gamescom no tiene nada pelotas chinas me ha gustado el remate de pelotas chinas pelotas chinas pelotas chinas refiriéndose claramente a su base ya lo sé pensaba que ibas a decir algo al final como balones fuera o algo así hostia hubiera estado bien hubiera estado bien balones fuera lo puedes volver a repetir lo puedes volver a repetir con balones fuera para ver cómo queda para ver cómo queda lo repito enseguida Suda es amo Gamescom no tiene nada balones fuera si gusta lo de pelotas chinas ya pelotas pelotas chinas es claro es más es más mierda pelotas chinas es que lo de pelotas chinas están las bolas chinas que es por eso es horrible por todos los aspectos claro y ya te digo una cosa no le digas nunca un japonés chino por eso por eso yo soy muy racista no soy horrible soy horrible pues eso la moral de Gela la moral de Gela el señor es sacar un videojuego que le tienes que cambiar el idioma para que funcione y que nosotros tiene la la nuestra evaluación anal ah si la evaluación te has razón la evaluación anal yo creo que este al ser improvisado ha sido pues ir a cagar de manera improvisada o sea tú te vas en plan no sabes lo que va a pasar y pues al final ha resultado que el papel estaba bastante limpio ya sabes y ya sabes y ya sabes que es es que este señor de Smycry claro no es lo que has dicho tú no había guión pero es has ido cagar y de golpe al lado del bidet dices hostia un mortadero y Filemon y dices hostia un mortadero y Filemon empiezas a leer y dices hostia que guay que Ibañez lo bien que estuvo en este capítulo de golpe vas al papel higiénico y dices no hay papel que hago ahora y solo tengo este mortadero y Filemon mancillas el mortadero y Filemon o tiras de la cadena te levantas los canzoncillos te levantas los pantalones y te vas hostia está rico ha sido sí sí o sea comprendo tu analogía del riesgo analogía del riesgo está muy bien es porque claro habida riesgo porque decimos no hay guión a ver que es lo que nos sale a ver que es lo que nos sale y nos ha salido algo muy chido de Sudas 51 que lo de Sudas 51 he flipado porque hemos dicho hostia si es que casi el podcast está haciendo de Sudas 51 un mortadero no se mancilla rascas con las uñas y te limpias en la pared o en la cortina eso es muy bonito y tiene muchas verdad en esas palabras pero yo creo que hay un desafío mayor que es más que mancillar un mortadero es como la mierda de Rodinger tú te levantas pero claro estás con la duda de me mancharé o no con el riesgo tú vas a recoger el rollo de papel higiénico para comprobar pero en ese trayecto tú estás con la incertidumbre de me subió los pantalones ¿me habré manchado? ¿no me habré manchado? está la duda ahí creo que tienes razón tienes razón es que a mí me ha parecido este un podcast guay me ha parecido me ha parecido entretenido porque tampoco hemos dicho muchas tonterías no hemos hablado tampoco de documentales de la 2 pero acunetas racismo ahí ahí la ñardería el el medidor de ñardería ha hecho un pico y ha bajado ha hecho un pico saltar los plomos no me digas de saltar los plomos que hoy estaba encendido la luz de la habitación y de golpe uno de los focos y yo digo ostras he quedado en plan ¿qué ha pasado? un poco un poco un poco corto comparado con el anterior es que a ver el anterior nos fuimos casi casi a las 2 horas fue una hora y 40 minutos pero piensa Pochano que es que la semana pasada hacía 2 o 3 semanas que no hacíamos ñarders 3 3 ¿ya ves? 3 pues entonces había muchas cosas que comentar pero es lo que dijimos de haber hecho ñarders la semana anterior ese ñarders no hubiese existido ¿sabes qué nos falta? ¿qué ha pasado en el 95? me cago en la puta ¿qué ha pasado? en el 95 salió el tiburón la llevo el tiburón la canción o la peli no la peli no el el la canción que esa canción hay que analizarla no pare sigue sigue fascinante es que las canciones de verano es igual que bicho malo pille analiza esa canción ¿no las he escuchado? hey hey bicho malo pille madre mía esa canción wow una metáfora que habla claramente sobre la recesión y los problemas de América y tienes que ver el videoclip que hace como si fuesen a África y allá pillen el bicho hostia bien los 90 y principios del 2000 estuvieron bien no había filtro no 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 la verdad es que sí que había sí que había filtro pero pasaba cualquier cosa no había filtro que tradujimos el castillo de Takeshi quitarnos como humor amarillo ¿dónde está el filtro ahí hijo de puta? ya ves ya ves no hay filtro tío ¿qué pasó en el bicho? ya para cerrar esto hostia pasaron cosas comandantes de Bosnia y Serbia genocidio y crímenes contra la humanidad tenemos muchas cosas en la zona de África uff la zona de África como diciendo madre mía África pero ¿en qué año no pasan cosas en África? ¿en qué año no pasan cosas en África? si todos los años si todos todos los años el animal que más mata humanos es el hipopótamo a ver es que ¿tú has visto el hipopótamo? que hijo de puta es cabrón el hipopótamo tío es que tiene cara de mala hostia tiene cara de decir no te acerques es de los sí es de los que te va y te dice súbete al camión que te llevo y luego no te lleva hipopótamo yo creo que una vez en un documental de la 2 vi que el hipopótamo decían que el hipopótamo la traducción era caballo de agua muy fino no es mucho caballo caballos hay un poni un poni de agua un poni de agua estoy viendo así y no hay así mucha bueno a ver aquí tenemos la noticia francesa 7 de mayo Jacques Chirac es elegido presidente de Francia ya está Jacques Chirac ¿de qué ha sido de ese hombre? no tengo ni input ¿del francés o de...? del francés del Jacques Chirac está muerto no no creo que está muerto está vivo mira lo que dice Pochano el 17 de enero en Kobe Japón un terremoto de 6,9 grados en la escala de Rittel deja más de 6.400 muertos gran terremoto de Anshin Awaji creo que ese terremoto influyó también en el desarrollo de Metal Gear Solid porque creo que en las instalaciones hubo hubo un terremoto que creo que a ver al principio Metal Gear Solid esto no sé esto lo leí al principio de Metal Gear Solid iba a sacarse en otra consola no era no era la Playstation incluso hay por ahí un vídeo en el que se muestra a Solid Snake con otros gráficos totalmente diferentes y era ¿cómo se llamaba esa videoconsola? ¿la 3DO? no sé era una videoconsola es que no la conozco yo me la dices ¿cuál es la videoconsola? yo digo pues no sé cuál es y creo que debido a ese terremoto se perdieron muchas cosas de Metal Gear y lo tuvieron que volver a hacer y pasó a Playstation creo creo que fue ese terremoto o algo así pasó si alguien sabe la historia bueno de todas formas voy a repasarme porque supongo que estará en el libro este del legado de Big Boss de Nacho Requena lo más seguro es que esté por ahí lo leeré pero de todas formas si alguien está escuchando el podcast y dice pues Cardona te has equivocado esto no es así o si es así que lo digan los comentarios no pasa nada maravilloso el dato Pochano te vamos a contratar como especialista en qué pasó Pochano es nuestro corresponsal en Perú allí también pasan cosas siempre es bueno tener ojo por todas partes 26 de enero los gobiernos de Ecuador y Perú inician la guerra de Cenepa madre mía la guerra de Cenepa conflicto adulto Cenepa fue un enfrentamiento bélico ocurrido durante los meses de enero y febrero de 1995 se produjo en un lado oriental de la cordillera del cóndor los cóndors que a nosotros nos encantan es el ave que más nos gusta en Murcia todo lleno de cóndores el cóndor más de cuatro veces lo hemos mencionado en por aquí el cóndor llenaba cocaína peruana en territorio peruano ocupado por el ejército de Ecuador desde 1994 y enfrentó las fuerzas armadas del Perú y Ecuador nunca hubo declaración formal de guerra entre ambos países ni llegó a generalizarse por toda la frontera común es decir que os apofeteáis un rato pero que no había guerra es lo que entiendo yo fue un poquito un poquito guerra fría un poquito guerra fría que te doy que si no que si sí que guerra frío bien más bien ah sí que hubo guerra vale vale sí que hubo guerra no es que también hay que decir sería muy gracioso que esto hubiéramos empezado el podcast porque tú te imaginas a gente entrando en plan de bueno podcast videojuegos y te están hablando pues conflictos de América Latina conflictos de América Latina pues sí a ver niños para los que hayan entrado esto es un podcast de juegos videos vamos a terminar ya y estábamos ya en plan coña en el final una hora y media de podcast Gorondorf gracias por pasarte siempre por aquí y aportar la teba en mi ardería y a los que os habéis pasado por el chat los que nos habéis seguido al gran pochano peruanos y atacando a los ecuatorianos madre mía y por qué no se ha hecho un videojuego de eso por qué no se ha hecho un Call of Duty todavía por qué no se ha hecho por qué no se ha hecho un Call of Duty no los tientes que no quieren hacer los juegos políticos activísimos no 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 quiero mira después del Call of Duty el Cold War este que van a sacar quiero un quiero un Call of Duty Cenepa de la guerra del Cenepa de la cenepación sí sí Call of Duty Call of Duty Cenepa ahí dejo la idea veo tu apuesta y la subo Call of Duty guerra civil española uff y que una misión de DLC sea como la del Nipper Elite que le vuelan los huevos a Hitler pero a Franco pero pegarle un tiro a Franco en el otro huevo es que es que sería seguro que sería un doble de Franco no no es que Franco tenía dobles por todos lados ¿no has visto el capítulo del Ministerio del Tiempo que sale Franco y tiene dobles por todos lados pues más más de lo mismo y no quieren politizar el juego no se puede ya tenía un huevo según la leyenda no se puede ya tenía ya tenía un huevo según la leyenda sí 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 que lo perdió en no sé qué guerra pero en serio el Call of Duty Cenepa voy a hacer un un chop voy a hacer un chop y lo voy a subir al Twitter del Nardes My Cry Call of Duty Cenepa en serio no todos los conflictos tienen que ser eurocentristas no tienen que ser como América sí sí ¿por qué siempre Europa la 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 segunda guerra mundial o la primera o o Estados Unidos no 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 vámonos a conflictos y por ejemplo si Pochano no llega a decir esto este conflicto yo no lo conozco no ha descubierto un mundo el buen Pochano sí pues bueno ahí lo dejo Call of Duty Cenepa Activision esto os lo digo lo tengo que decir a cámara os lo digo a cámara os hemos dado aquí en el Nardes My Cry la idea así que queremos por lo menos el vamos a pedir el 27% de las de las ganancias o el 75 30 ¿el qué? 30 30 el 30 está bien el 30 es que no me gusta el 30 el 40 el 40% de las ganancias del Call of Duty Cenepa para el Nardes My Cry ahora venga ahora sí que sí guapos os dejamos con el vídeo final y nos vemos pues en el próximo Nardes My Cry ahora venga adiós y no me gusta y no me gusta ¡Gracias!